Desde el hermoso y bello municipio de Puente Nacional, con este sonido del fondo de la quebrada Agua Blanca, Río Suárez, en el hotel, en el puente del Hotel Agua Blanca. Lo que se ve al fondo y lo que estamos tratando de enfocar es una casita en el alto de una montaña muy hermosa, aquí estamos, aunque no se ve mucho, por lo que no tiene flash. Pero es deliciosa la vista, aquí es el salón de fuegos, los bonos, billar, fuegos de mesa, la entrada a la segunda parte de los cabañes, la divide esta calle. Este es el hotel que podemos apreciar, muy bonito. Y ese sonido ambiente delicioso de esta quebrada cayendo. Oye, el heladito de... Un helado delicioso allá en... Pero delicioso. Este sonido. Aquí pasamos el puente. Este es un puentecito. A un costado queda la parte B del hotel, con el salón de fuegos, de bolos, billar y hospedaje. Aquí está entrando esta gente allá. Ah, sí, ahí está que haces a ver, claro. Está rosy. Y aquí esperemos que nos veamos. Y el hotel, o sea, estamos hablando de qué? A este lado del puente. Ahí. Ahí. Ahí está la parte A del hotel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo curioso y lo maravilloso de este hotel, es que es administrado por estos jóvenes. Todos son muchachos que el mayor no puede tener más de 18 años. Solo deberías que... Por favor. Muy atentos. Extraordinario servicio al cliente. Ahí sí ya te ves mejor. Sí. La reina de la cumbia ambas. El rey del paseo. Señorial. Puede apreciar la nave que nos ha traído aquí a este maravilloso paseo. Aquí está la moto. Parqueada. Y en la sombrita. Está bien. Muy buenas luces. Bueno, que descanses. Y así poco a poco hemos pasado ya nuestra tercera noche aquí en el municipio de Fuente Nacional, en Santander. Y mañana ya el mediodía estaremos regresando a la bella y hermosa ciudad de Bogotá. Este es el Santander turístico, el mapa de los municipios. Esa es la panorámica del mapa de Santander del sur. Un momento. Pero aquí nos vamos buscando y encontramos. Fuente Nacional, por ejemplo, Santander. Fuente Nacional. Hoy fuimos hasta Barbosa. Y luego estuvimos en Vélez. Pero entonces hemos viajado desde Bogotá, aquí a estas partes. Pero lo que falta por recorrer este hermoso territorio nacional es irnos. Porque el mapa de Colombia es todo esto. Y aquí nomás estamos Bogotá. Bogotá. Y recorrimos como está por acá. O sea que el trayecto que hemos hecho es este. En el mapa de Colombia, ¿no? Bastante grande. El Parque Nacional del Chicamocha es una vista nocturna que tienen por acá. Y en el mapa pues estamos aquí en Puente Nacional. Y la ruta sería avanzando hasta... Ya habías visto de Vélez. Cañón del Chicamocha. Siempre está bastante retirado. Vamos aquí. De aquí hasta aquí. Está el teleférico más largo del mundo. Y allá estaremos próximamente. Bye bye. 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 Bye bye.